Estamos tranquilos pero nerviosos. Nos pasa como cuando te has pegado una buena empollada para ir a un examen y lo has trabajado, que estás más nervioso que incluso cuando has ido sin estudiar. Porque tenemos los deberes hechos, tenemos la gente, tenemos la experiencia, pero sabemos también que tenemos un enemigo duro enfrente. Tenemos un Estado que está moviendo todas sus fichas para pararnos. Pero ya lo han intentado muchas veces, no lo han conseguido y no consiste ya solamente en resistir, consiste en avanzar. Y a eso vamos. Gracias, Yodio. Gracias, Laudio. Gracias, Alaba. Gracias, Auskelería. En estas elecciones la vamos a petar de nuevo.